Los Rojos de Cincinnati enfrentan un 2021 para pelear el comodín o su división. Analizamos su line-up, rotación, banca y burpén aquí mismo en Tiempo Extra. Tiempo Extra Y casi siempre hablamos de line-up primero. Vamos a hablar un poquito de su rotación y sobre todo de la salida de su seguión Trevor Bauer. Y ahí quiero añadirte, Robert, para cuando arranques con tu comentario, de que Luis Castillo viene de un mal año. Yo esperaba muchísimo más de Luis Castillo el año pasado, entonces perdieron a Trevor Bauer y prácticamente si Luis Castillo no vuelve a tener una temporada como yo tenía mayores expectativas en él, se ha debilitado mucho esta rotación, Robert. Yo creo que Luis Castillo va a tener un buen año, una efectividad de 3.50 alrededor de eso. Y acompañado de Sonny Gray es un excelente 1-1-2. Excelente 1-2. Que bueno, ya después de ahí se complica un poco más las cosas. Wade Miley tuvo una buena temporada con Houston, pero cuando llegó a los Reds, bueno, fue, no digamos que un desastre, pero le fue bastante mal. Tyler Miley es un lanzador regular. Michael Lorenzen, que yo no lo veo, aquí me salen las proyecciones como el quinto abridor, pero en mi opinión no lo veo para abrir los juegos. A lo mejor hace una labor de opener, lanza dos innings. Pero la rotación, lo veo un 1-2 fuerte y a partir de ahí lo veo un poco deficiente. Sí, esta rotación de los Cincinnati Reds, el año pasado, como estábamos hablando, esperábamos muchísimo más. Y un Sonny Gray que tiene como una segunda juventud aquí en Cincinnati. Es un hombre que se ha vuelto as de rotación, incluso superando a Luis Castillo, en el cual se tienen grandes proyecciones. Un Luis Castillo que estuvo a punto de salir también de este equipo de Cincinnati. Los Yankees estaban muy interesados en él, al final se mantiene. Y hablando un poquito ya, Robert Del Lainov, de Cincinnati, teniendo la rotación, tienen hombres como Jesse Winker, Luis Castellano, tuvo un buen año el pasado, no sé si lo pueda repetir. Eugenio Suárez, por supuesto, hay que ver si también tiene, logra tener otro año. Mai Mustacas, Joey Boto. Parece que una parte media bastante sólida, Robert. Bueno, creo que todos queremos ver a Eugenio Suárez en el 2019. Todos queremos que Eugenio Suárez siga dando batazos, que se convierta en el primer venezolano de la historia en llegar a 50 vuelas cercas. Creo que todos queremos eso. Y bueno, si se mantiene sano, no veo por qué no. Si mejora también su disciplina en el plato, no veo por qué no. Bueno, lo que sí es que tiene que mejorar su promedio, porque bateando 2.40 no será nada fácil alcanzar la cifra. No queremos que se convierta en un Joey Gallo, por decirlo de alguna manera. En cuanto a los otros nombres, tienen a Nick Castellanos, que bueno, desde que salió de Detroit no ha parado de batear. Es un tipo sumamente productivo, que batea extra bases por doquier. Jesse Winker, como lo mencionaste, tuvo un gran año pasado y se espera que repita mejor su rendimiento aún más. Mike Mustacas, también es un tipo que puede conectar más de 30 cuadrangulares. Quien al interesante Nick Senzel, como una buena pieza ahí, 25 años de edad. Es center fielder, un excelente jugador que todavía tiene mucho que mejorar. Y bueno, en la banca tienen, se puede decir que tienen profundidad Showa Kiyama, Kai Holder. Y tienen a Dee Gordon, invitado en el Spring Training, que bueno, sabemos que Dee Gordon ha tenido temporadas de más de 300. En los últimos años ha bajado su rendimiento, pero nadie quita que pueda reencontrar un nivel similar en esta temporada. Yo quiero mencionar un nombre en específico, el de Aristides Aquino, un hombre que irrumpió en las grandes ligas de forma sensacional, pero luego parece que le tomaron la medida y se apagó ese bate que ya tuvo el récord de honrones para un novato en un mes. Era la sensación de Cincinnati, de República Dominicana, Aristides Aquino, incluso vino a República Dominicana. Hubo un problema porque él quería un excesivo sueldo para jugar con los Tigres del Lisey. Pero luego el año pasado, Robert, una decepción total. Un hombre que parece que le tomaron la medida. Me recuerdo un poco, salvando las distancias por supuesto, a lo que le pasó a Luis Robert. Un arranque sensacional, pero luego como que en los últimos meses de campaña le tomaron la medida también. Claro, lo que pasa es que en el béisbol de hoy, con tanta tecnología, un tipo puede llegar y hacer desastre. Pasó con Jordan Álvarez, pasó con Aristides Aquino, Luis Robert. Puede llegar y hacer desastre, pero después con tanta tecnología lo estudian, lo estudian, lo estudian. Mira, este tipo no le pega las bolas en la esquina de afuera. Este tipo no ve los sliders. Este tipo no le pega las rectas. Entonces a partir de ahí lo comienzan a trabajar, lo comienzan a trabajar hasta que lo vuelven vulnerable. También pasó con Jesús Aguilar. Tuvo una temporada sensacional con Milwaukee. Después el año siguiente, una decepción total. Y bueno, ahora los Marlies reencontró su forma, pero bueno, eso es otro tema. Lo que quiero llegar es que, por supuesto que descifraron a Aristides Aquino, pero es un tipo joven. 26 años, va a cumplir 27. Es un tipo joven que si trabaja, puede establecerse y traer alegría a Cincinnati, corrijo. Vamos a hablar un poquito del bullpen. Salieron de Raizel Iglesias, cubano, que se fue rumbo a los Ángeles. Pero a mí me han dicho que tenga mucha atención con Sionel Pérez, por supuesto. Un relevista que hay que verlo, cómo le va. Y yo creo que hay una vacante en el cerrador que está entre Lucas Zinn, Amir Garrett y Sean Dolido, que serían las opciones para ocupar este puesto. Robert, este relevo, veo un relevo fuerte para las entradas finales, pero un relevo intermedio que deja que desear. Sí, coincido contigo. Sean Dolido, Amir Garrett y Lucas Sims lucen bastante bien ya para los inis finales, pero si tienen que hacer un relevo largo, por ejemplo, ahí es donde se les va a complicar la cuestión. Claro, tienen a Jeff Hoffman, Noé Ramírez, Campbell Roshan, Sal Romano, José de León, pero no son nombres preponderantes que puedan ayudar aquí, por lo menos en el papel. A simple vista parece que hace falta un par de brazos ahí. Claro, tienen prospectos interesantes también, pero hay que ver si les dan el chance de llegar y de establecerse. Ya hablando en general de los Rex en la división, Robert, ¿cómo tú ves a los Rex? ¿Los ves peleando la división? ¿Un potencial comodín teniendo en cuenta que es la división más joven, la división más débil, perdón, de las grandes ligas, donde tienes unos piratas de Pittsburgh que le van a sacar mucho juego a estos equipos? Y ahí pueden tomar cierta ventaja. Pero tienes equipos después, a un Milwaukee, que es un equipo clase media, unos Chicago Cucks y unos cardinales de San Luis bien reforzados. ¿Dónde tú ves a los Rex este año? A priori, te digo que, bueno, eliminados, cuarto puesto, por no decir quinto, porque está Pittsburgh. Pero sin duda alguna tienen talento, tienen talento y es un equipo interesante. Si este equipo batea como se espera, si Juan Luis Suárez rinde, si Mike Mustaka rinde, si Joey Boto tiene una temporada buena y si el picheo, sobre todo con Sonny Gray, Luis Castillo, Taylor Miley y Wade Miley, rinden como se espera. Oye, es un equipo interesante que puede fastidiarle por lo menos la vida a los grandes. Y bueno, estar ahí y ser una piedra en el zapato para los cardinales, para los Brewers y para cualquiera que se apunte a ganar la división. Así que hay que ver, todo depende. Creo que este equipo tiene con qué, pero hay muchos factores en contra. Así es, vamos a ver, díganos en los comentarios dónde ustedes ven a los Cincinnati Rex este año. Yo también coincido con Robert, los veo fuera de la competición. Creo que San Luis, los Cox, el tercero, los Dewar, son las opciones para llevárselas. Solo por encima de los Piratas de Pistula. Así que ya saben, estaremos repasando los 30 equipos de las grandes ligas. También estaremos transmitiendo un juego diariamente aquí en el canal de YouTube. Así que suscríbase, deje tu like, active la campanita y síganos como arroba tiempo extra RD. En nombre de Robert Pérez, se despide usted también Kevin Mora y nos encontramos en una nueva oportunidad aquí mismo en Tiempo Extra. Gracias por vernos. Si te gustó este video, suscríbete al canal de Tiempo Extra RD. Activa la campanita para más contenido deportivo. Síguenos en las redes sociales como arroba tiempo extra RD y encuéntranos en Google Play como Tiempo Extra RD.